Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Sábado 14 de enero, son las 9 de la noche y antes que empezar con el tema del vídeo que ya como digo siempre, pues ya lo habéis visto en el título del vídeo tengo que comunicaros una cosa bastante seriamente o sea, estos últimos días he cambiado de amante como sabéis estos días, pues como aquí en el País Vasco está lloviendo mogollón pues he tenido que andar haciendo muchísimo rodillo que por eso hacía la coña de que era mi amante pero esta vez he tenido que sustituir el rodillo por otros dos amantes que son estos que veis aquí el señor Frenadol y el señor Algidol o sea, estos días llevo realmente desde que acabé el año y prácticamente desde que he empezado que varios días como que pierdo la fiebre pero luego de repente unos días después vuelvo a recuperarla y estoy como que no acabo de recuperarme del todo y que recalgo y tal y joder, la verdad que es que ahora de momento ahora que hace ya un buen tiempo que me he tomado un Frenadol pues me encuentro ya bastante mejor pero, ostras, hay momentos del día que por 3, 4 décimas que tengo con 37,3, 37,4 o lo que sea estoy pero hecho polvo pero bueno va, en el vídeo de hoy os voy a hablar sobre una cosa que me preguntáis cada vez más en el tema de los comentarios aunque siempre intento responderos pero que como cada vez también sois más pues me cuesta tener que andar respondiéndonos a todos entonces voy a hacer un vídeo hablando sobre este tema para intentar, más allá de sacaros de dudas pues explicar un poco las características técnicas de la cámara y por qué a mí me gusta tanto para el tema de utilizarla entonces, la pregunta es ¿con qué cámara grabas tus vídeos? pues todos los, todos o la gran mayoría de los vídeos de este canal de youtube.com barra o daily los grabo con esta cámara de aquí o sea, esta es una Olympus TG 860 creo que ya van por la 870 con 7 y la verdad es que es una cámara con la que estoy muy, 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 muy pero que muy contento es una cámara que cuesta menos de 300€ y creo que a nivel de versatilidad a nivel de tema de deporte de salpicaduras, golpes, no sé qué, no sé cuál y a nivel incluso de calidad en este rango de precios es la mejor o de las mejores cámaras que te puedes encontrar porque yo que por ejemplo tampoco es que haga solo deporte exclusivo puro y exclusivo pues sí que noto que por ejemplo en comparación con una GoPro que tiene una muy buena calidad de imagen y también tiene un muy buen nombre pues hay muchas GoPros algunas ya últimamente no pero que no tienen pantalla y que si yo me quiero grabar un vlog como si fuera hablando así a cámara pues tampoco me podría ver y lo bueno que tiene esto es que tiene una pantalla abatible por lo cual te podrías estar viendo pero ya os digo es una cámara que a mí personalmente me gusta mucho lo bueno que tiene esta cámara es que como os decía pues más allá de que sea una cámara que le puedes sacar bastante uso pues porque tienes tú para tanto para acercar como para alejar la pantalla para poder verte lo que estás grabando cuando estás hablando a cámara y todo esto es que guarda la mayoría de las digamos como de las características o virtudes de las cámaras de acción esto quiere decir que es resistente al polvo resistente al agua incluso a 15 metros o sea resistente a las caídas que creo que el fabricante dice que son de 2,1 metros o algo así y luego pues eso también tener en cuenta que incluso también cosas como temperaturas como el frío creo que esta cámara puede estar funcionando perfectamente hasta los 10 grados bajo cero así que ya os digo para mí es una cámara que personalmente me gusta muchísimo porque además graba en una calidad de 1080p a 60 frames por segundo y esto lo que te permite es que pues cada vez que quieras dar igual como dentro de lo que son los vlogs pues que si quieres meter como una cámara lenta que tampoco puedes meter una gran cámara lenta de 120 ¿sabes? pero sí que puedes ralentizar el doble lo de un vídeo y muchas veces te da pues un toque bastante bastante chulo ya os digo esta cámara no es mía ni tampoco este vídeo va patrocinado por Olympus ni mucho menos o sea esta cámara en verdad es de Gordon Sin porque cuando nosotros estuvimos trabajando y que seguimos trabajando con Acunsa que es uno de nuestros clientes pues ellos estaban lanzando en aquel momento no sé si algunos supongo que os sonará pero con lo de la campaña de Acción Titan que era un proyecto que había lanzado uno de nuestros clientes para llevar a nueve deportistas amateurs navarros a correr la Titan Desert con todo incluido entrenamientos entrenamiento deportivo nutricional médico todo incluido incluida en las cámaras pues como a raíz de esta acción pues empezamos a hablar con Olympus y todo esto pues nos mandaron varias cámaras para los integrantes del equipo y parte para el equipo de producción pues para que estuviéramos grabando toda la experiencia y que de hecho pues también hicimos un documental que os lo dejo aquí abajo y que gran parte del documental por no decir prácticamente todo pues fue grabado íntegramente con cámaras Olympus tanto con esta como con otra que nos dejaron una OMD M5 o algo así ya os digo esta de aquí aunque es la que utilizo yo todos los días para grabar estos vídeos pues es es de Gordon el modo que más utilizo yo en esta cámara realmente es el modo Sport o sea ya lo veis ahí porque como os decía graba a 1080 frames por o sea 1080 de resolución y luego también te está grabando a 60 frames por segundo lo cual te permite pues que en los momentos en los que quieras dar como una calidad extra o hacer una cámara lenta o lo que sea dentro de los vídeos pues le puedes dar un toque de valor añadido por decirlo de una manera a tus vídeos y lo bueno que tienes también que pues para el tema deporte cuantos más frames hay también más capturas hace que de hecho la mayoría de las fotos que veis en mi Instagram que os lo dejo aquí abajo pues son capturas que realmente se han hecho de que yo he dejado la cámara grabando un rato he cogido mi bici me he ido a un lado he pasado por delante de la cámara y eso que era en verdad un vídeo he cogido y luego a través del ordenador he hecho una captura de pantalla y es lo que he subido al Instagram o sea que ya veis que también la calidad es bastante buena y luego otra de las cosas que tiene que me gusta mucho porque luego ya sé que también tiene más opciones y todo eso pero a nivel de fotografía casi no la uso pero una cosa que me gusta mucho que tiene es el tema del timelapse esta cámara puede regular el timelapse para que sea a uno cada una foto cada 1,5 segundos cada 3, cada 6 lo que sea y esto la verdad es que también cuando fuimos a la Titan Desert yo la dejaba pues mientras me iba con mi cámara de mano a grabar a los corredores de cerca pues había veces que pues mientras estaba operando con una cámara pues dejaba esta plantada ahí para hacer un timelapse pues de cómo iban llegando todos los corredores o cómo se levantaba el polvo y todo esto y la verdad que daba un toque de calidad bastante grande entonces ya os digo a mí esta cámara me parece que es dentro de calidad precio de las mejores cámaras que hay después de toda la traya que les estoy metiendo que ya habéis visto que he hecho mogollón de carreras con esto toda la Titan Desert la Luchon Bayona la Powerade Barcelona San Sebastián el Iron Man también me la hice con esta cámara o sea siendo una cámara la que da tanto trote la verdad es que está prácticamente como el primer día sigue grabando de lujo y no me ha dado ningún problema entonces estoy realmente muy 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 satisfecho con esta cámara así que nada chicos espero haberos aclarado las dudas espero haberos que os haya gustado la cámara porque yo la verdad que estoy bastante bastante encantado con ella porque ya os digo yo esto siempre la correa la pongo así me la meto aquí atrás y es como suele ir a andar en bici y nada si tenéis cualquier otra duda sobre la cámara o cualquier historia pues mira me lo dejáis aquí abajo en los comentarios y ya os lo intentaré intentaré responder así que nada como os digo siempre muchas gracias por estar ahí nos vemos en el próximo vídeo y mientras tanto a disfrutar chavales chavales